Breves del espectáculo Dana Paola revela lo que sufrió por actuar en Élite Hola, les comento que Dana Paola reveló que tras el éxito de la puesta en escena de Hoy no me puedo levantar, se encontraba desorientada y no sabía lo que quería hacer. Por eso, cuando se enteró que fue aceptada en el elenco de Élite, fue muy complicado para ella vivir en otro continente con personas desconocidas, de costumbres diferentes y con otro tipo de comidas, pues estaba alejada de su familia. En una reciente entrevista, Dana Paola reveló las complicaciones que tuvo al mudarse a España, donde grabó la serie de Netflix Élite y aseguró que se enfrentó a un choque cultural, por lo que tuvo que cambiar muchas cosas. La actriz explicó, Asimismo, la intérprete de Oye Pablo señaló que no sabía utilizar muchas cosas porque en México llevaba una vida muy diferente. Por ejemplo, Dana Paola dijo que no sabía usar la lavadora. Sin embargo, comentó que por otro lado, fue muy bonito descubrir un nuevo lugar. La jueza de la academia explicó, Yo no sabía usar la lavadora, entonces yo le hablaba a mi mamá y le decía por FaceTime que me dijera todo, hasta cómo se encendía la lavadora, pero sé cocinar muy bien, entonces me cocinaba maravilloso. Fue muy bonito también descubrir una ciudad nueva, una ciudad que de alguna manera conocía por hacer, hoy no me puedo levantar, señaló. Dana Paola comentó que lo que más la impactó fue el choque cultural que tuvo, por lo que adoptó su vocabulario y su forma de ser para crear un vínculo con la gente. La cantante también dijo, Muchos de nosotros que no hemos tenido la oportunidad de conocer otro país, creemos que es fácil vivir en otros lugares, pero con sus confesiones, Dana Paola nos enseña que salir es como una moneda de dos caras. Por un lado, es maravilloso conocer otras personas, otros lugares, otras costumbres, otras comidas, aunque por otra parte, también es difícil adaptarse a un entorno diferente al que estamos acostumbrados, pero lo importante es tu opinión, así que por favor, exprésala en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.